¡Que me bajes ahora! Wow, wow, wow. ¿Alguna vez se han preguntado cómo demonios terminé aquí? Hola, soy Palpatine. Bienvenidos a Palpatine Opina. Hoy hablaremos de Star Wars 9, el descenso, digo, el ascenso de Skywalker. Antes de empezar, aquí tenemos algunas teorías de nuestro nerd favorito. Probablemente ya sea la hija de Luke Skywalker. Esa es mi teoría. Siempre es alguien importante. Oiga, ¿en fin, está relacionado con Lando Calician? ¿Eso fue racista? Se siente un poco racista. Probablemente sea racista. Hey, quizás Star Wars se trató de los Kenobi y no de los de Skywalker. Creo que acaba de explotarme la mente. Oh, ¿qué tal si Rey es la hija de Palpatine? ¡Pazme! ¡Asco! ¡Odio Santo! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios mío! ¡Se del alcohol milenario! ¿Cuáles son las probabilidades? Oye, tu droide es medio parlanchín. Y racista, eso creo. La verdad que nerd casi acierta con que Rey es mi hija. ¿Por dónde empezar? Luego de que la película 8 fuera una completa basura, decidí hablar de forma pacífica con los ejecutivos de Disney. ¡Pero qué poca mierda! ¡Hijos de la mierda! ¡Son unos put... Al final no les quedó otra que contratarme a mí para salvar la saga. ¡Qué ironía! No sé ustedes, pero si tengo que describir esta película diría que de comienzo a fin es puro fanservice. El último Jedi se cagó en los fans. Y el ascenso de Skywalker es demasiado forzado. No sé si me entienden. Prefiero mil veces la venganza de los Sith antes que esta nueva trilogía. Por cierto, tienen que nerfear a Rey, por Dios santo. No puede ser tan rota la maldita. No puede ser que me haya derrotado a mí, Darth Sidious, con un simple rebote de mis rayos. Eso no fue una pelea, maldita sea. Al menos con el joven Skywalker tuvimos unos duelos dignos de Star Wars. Su confianza es su debilidad. Tu fe en tus amigos es la tuya. Fe en tu madre. ¿Qué crees? Dije que tu madre es tan gorda que cuando Jabba la miró dijo, ¡Oh, diablos! Y tu madre es tan fea que por ella inventaron la palabra asco. El surto es a la madre. Emperador contra Luke. Tu mamá es tan estúpida que se pasa todo el día diciendo, ¡No te entiendo, Artur! Tu madre es tan gorda que Ben Kenobi dijo, ¡No es la luna, es tu madre! Tu madre es tan tonta que pensó que Jar Jar era una marca de encurtidos. Tu madre es tan estúpida que cree que un sable de luz usa baterías. ¿No entienden? ¿Se los explico? ¿Baterías? Un sable de luz que no tiene baterías es... Bueno, pero tu madre es estúpida. Tu madre es tan estúpida que fue a Bangkok pensando que era un banco. Otro punto que también me molestó fue de abusar del concepto de final feliz. Por ejemplo, vemos como una nave explota con Chewbacca adentro y dijimos, ya valió madres nuestro Wookiee favorito. Dos segundos después y nos dice que está con vida. Ok, esa bien. Si Trippio hace una despedida emotiva a sus amigos, ya que está por perder su memoria. La recupera en dos minutos, no me jodas. Rey muere al final y en dos minutos el maldito Kylo Ren la revive y él se muere. Y era el mejor personaje de la trilogía, maldita sea, no me jodan. Un punto positivo que le veo a la película es que mejoraron la imagen de Luke Skywalker. En la 8 era un hijo de puta y ahora se parece un poco más al que conocíamos. Igual eso no saca que a mí me mataran al toque, maldita sea. Ni siquiera me dejaron usar mi sable de luz. Pero qué poca m***a, hijos de la c***a, son unos put**as. Hablando en serio, dentro de todo me pareció un cierre aceptable. Es un final y ya. Fui con tan pocas expectativas a ver esta película que no me decepcionó tanto como esperaba. Espero que les haya gustado esta especie de review, fandu, pollo robot o lo que sea. Suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios qué les pareció a ustedes la última película. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente pollo robot.